Hola gente, ¿qué hay? Aquí estamos informando sobre las elecciones de este año, las presidenciales. Y bueno, Maduro tiene las de ganar, porque ellos ya se las jugaron. Deshabilitaron a la única que tenía la posibilidad de revertir a Maduro, a María Corina. Ellos disiparon a la oposición, la oposición está ahorita dispersada. No tiene un candidato potente allí para hacerle frente a Maduro. Y al resto no tiene nada que hacer. ¿Quién va a ganar las presidenciales? ¿Manuel Rosales? Por favor. El gobierno de Maduro se las jugó, deshabilitó a María Corina. Y la oposición está dispesa, no tiene un candidato firme. Ya no hay nadie que le pueda hacer frente a Maduro. Yo lo venía diciendo. María Corina decía que ella iba a derrotar a Maduro, pero mírense. Ahí está, inhabilitada. Y la oposición quedó dispersa. Así que Maduro va a ganar estas elecciones otra vez.